El fútbol es el negocio de moda y ello data de muchos años atrás, cuando los clubes entendieron que la venta de jugadores era la principal fuente de ganancias. Algunas instituciones se fortalecieron, pero otras no disfrutaron su bonanza futbolística. Entraron a dirigir el fútbol gente que no tenía donde caerse muerto y ahora tienen departamento, tienen de todo, tienen edificios, departamentos, tienen todo. Sotil fue un escándalo también cuando Barcelona pagó por Sotil lo que pagó. Me acuerdo con una cosa anecdótica que en un costalillo, en un costalillo esos de pan, esos blancos, ahí metieron la plata para Sotil y con eso lo convencieron al Cholo. Ahogado en deudas, Deportivo Municipal convive con el amateurismo. El club que llevó al Cholo Sotil al Barcelona en una venta histórica tiene más de una pregunta al presidente de aquella época, Arturo Belaunde. Me lo he preguntado yo y todos los tichos me lo han preguntado, se lo llevó Belaunde según tengo entendido que era el dirigente del Muni en esa época. Como con la venta del Cholo Sotil, como le digo, tendríamos un estadio de este nivel, como se ve acá, pero no tenemos nada, como le he dicho. Arturo Belaunde, el dinero que se vendió a Sotil, él lo desapareció, él lo desapareció, él lo desapareció. Siete millones de soles fue el precio por la transferencia del Cholo Sotil. Arturo Belaunde era llamado a quedar en el recuerdo del hincha, por ser el representante de él en la negociación. El dirigente de aquella época, Arturo Belaunde, fue comisionado por la institución para ir a España y traer el dinero de la transferencia y todo. Y no sé qué pasó, que en realidad municipal, para serte sincero, hijo, nunca vio la plata de Sotil. Yo supe que él se fue a España y después desapareció y supe por noticias de amigos míos que estaba en Guayaquil. En Guayaquil había tenido una cadena de pastelerías, panaderías, algo así. En 1974, el diario La Vanguardia Española anunciaba la visita del Barcelona con Cruyff y Sotil a la capital peruana. Por una gestión de Arturo Belaunde, el amistoso con la academia, es tan esperado como el dinero por el pase del Cholo. Realmente de eso es lo que nos ven a nosotros, estar en esta circunstancia, ahora en la liga, cuando éramos uno de los mejores equipos. Municipal ahorita, ¿qué tiene? Ni un ladrillo tiene, siendo una institución desde ya cerca de los 80 años.